Hoy, asadita en Chacarita. ¡Ay, qué cosa rica! ¿Cómo le va la comunidad? ¡Qué laucha nuevamente! Hoy tenemos una noche especial invitado por todos los primos del Lolo, nuestro director. Vamos. ¡Bien! 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 Nuestro director, que bueno, vamos a decirle unas palabras de Lolo. Es el que hace la magia detrás de todo todo esto, que es loco por la Asado TV. ¡La magia es todo! ¡Bien! El cine estaríamos todo el día tomando birra y haciendo asado y comiendo nomás, pero por él firmamos, gracias, nos tomamos, eh. Pero bueno. Hoy les tenemos una receta muy especial, ya la van a ver. Hoy vamos a hacer matambre al fermé Si, matambre al fermé Para eso necesitamos Obviamente fermé Un poquito de miel Y lo más importante Un buen pedazo de matambre Como se dan cuenta que está bueno La grasita tiene que estar bastante blanca Bien clarita Este es un alto matambre Pero pará, vamos al primer paso Hay que llevar la parrilla Hay diferencia de como se acostumbra hoy Vamos a tirar el matambre del lado Que no tiene grasa, la grasa va para arriba Siempre a fuego bien fuerte Lo dejamos ahí Le ponemos un poquitito de sal Hasta que se dore Alrededor de 15 minutos tarda La gente putera si no es la toma de la sal No le ponen sal Carita, no le ponen sal Ahora que el matambre ya está en el fuego Vamos a preparar la salsa Las cantidades más o menos son Casi mitad y mitad De miel y fermé Quizás un poquitito más de fermé Las mezclamos Cuando la tengan bien mezclada Que la miel y el fermé Se juntaron bien La dejan reposar un ratito Hasta dar vuelta el matambre Ojo borrachitos A abstenerse No se la tomen Parece tener una cervecita Tómense eso Cuando esté así Bien dorado Lo damos vuelta Y llegó el momento De poner la salsa Si se consigue en un pincel Mucho mejor Si no con una cuchara Es lo mismo Le ponemos Bastante, bastante A la misma temperatura De antes Fuego fuerte Lo que tienen que lograr Es que esta salsa Se caramelice Bueno comunidad Ese fue el matambre al fermé Un lujo total Pruébelo por favor Coméntenos acá abajo Si les gustó O no les gustó Seguro que sí Tenemos un Twitter Acá pueden hacer click Tenemos un Facebook también Pero bueno Súmense a esta locura Nos vemos el próximo miércoles Con mucho más asado Un aplauso para nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la luchada! Loco por el asado Que voy a comer hoy Hago el domingo A fuego lento Loco por el asado Loco por el asado Que voy a comer hoy Hago el domingo